A Juan Vélez Música maestro Eso es un 6 de Bayamón Pero que linda la navidad Olélola, ilélola, 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 ilélola Soy hombre trabajador Soy hombre trabajador Tengo mi casa en la tierra Me gusta la obra en la tierra Buscando el fruto mejor He tenido el alto honor He tenido el alto honor Desde una edad muy temprana Camino por la sabana Contemplando la belleza Que da la naturaleza A mi tierra moriscana Que da la naturaleza A mi tierra moriscana Puerto Rico Puerto Rico Oye Puerto Rico Dígalo Hoy dice Olélola, ilélola, 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 ilélola Yo tengo que trabajar Yo tengo que trabajar Para ganarme el sustento Y lo hago muy contento Y lo hago muy contento Sin nada que lamentar Y me gusta madrugar Y me gusta madrugar Muy temprano en la mañana Una herencia Una herencia y magalana Canto al salir al batey Y así vivo como un rey En mi tierra morincana Y así vivo como un rey En mi tierra morincana Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Oye, en el güiro Traigo directamente de Bayamón Nestalio Ortiz Gracias Nestalio Ya tú eres de acá De Coamo casi Repica maestro Oye Como repica Ahí es Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Yo tengo mi cafetal Yo tengo mi cafetal Y mi plantillo de caña Mi hermanito me acompaña Con un gesto fraternal Contemplando el batatal Contemplando el batatal Como la brisa lo abana Oye Y tengo un palo de pana Donde engancho mi sombrero Y así vivo con esmero En mi tierra morincana Y así vivo con esmero En mi tierra morincana Y al coro Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Oye, yo te lo dije Mucha alegría Mucha parranda Para mi gente linda De Coamo Para todos Todos los que están Al alcance De esta transmisión La gente que está En los Estados Unidos Yo también Goza lo que esté Para ti Una más Eh, la cosa Ah, seguimos Seguimos Ok Dice Yo tengo un padre ejemplar Yo tengo un padre ejemplar Y una madrecita buena Tengo una familia llena De ternura sin igual Con ellos suelo al pasar Con ellos suelo al pasar Cada día de la semana Y mi jíbaras se afana Por traer agua del pozo Y así vivo orgulloso En mi tierra morincana Y así vivo orgulloso En mi tierra morincana Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico El aplauso ahí que se...